Es un país con una gran historia, con una exquisita gastronomía y una maravillosa cultura, con unos paisajes del sueño, su música salsa y sus afamadas playas, Colombia ha sabido evadicar su pasado violento y convertirse en un destino turístico codiciado en Sudamérica. Así que sin más demora le proponemos 20 lugares impresionantes de Colombia. Antes de comenzar este video queremos invitarte si aún no lo has hecho a suscríbete a nuestro canal y darle a la campanita que se encuentra en la esquina inferior derecha. Esto no tiene costo ninguno para usted y nos ayudaría muchísimo la producción de otros videos. Y ahora si comencemos nuestro video empezando por Bogotá, la capital del país. Bogotá con una población de algo más de 7 millones de personas es la principal puerta de entrada del país. Posee muchos lugares de interés que te recomendamos no despasar por alto. Bogotá conocida como Latinas de Sudamérica es una ciudad que deslumbra por su mezcla de modernidad e historia, por su arquitectura colonial, por su arte callejero y por ser multicultural. Entre sus principales lugares turísticos están recorrer el famoso barrio de la Candelaria, visitar los museos del Loro y de Botero, subir al Cerro de Montserrat y admirar las impresionantes vistas de la ciudad, así como recorrer la emblemática Plaza de Bolívar. Otros sitios de interés son la Catedral de Sal de Zipaquirá, la Laguna de Guatavita, recorrer el barrio de Usaquén, visitar el Centro Cultural Gabriel García Márquez y admirar las vistas desde la Torre Colpatria. Barichara es considerada por muchos como uno de los pueblos más bonitos del país. Está rodeado por un entorno natural de montañas y bosques y posee calles estrechas de aduquines y una arquitectura colonial. Además de disfrutar del ambiente cálido de los locales, podrás tomar cientos de fotografías de sus preciosas casas blancas, de tejados rojizos y de antiguas iglesias. También recomendamos contemplar la inmensidad del cañón del río Suárez desde los numerosos miradores que existen. Mompox es un distrito ubicado en las márgenes del río Magdalena, en el noreste del país, que fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO por el grado de conservación de su arquitectura colonial. Entre sus principales atractivos, encontramos recorrer su centro histórico, visitar sus iglesias, sobre todo la Iglesia de Santa Bárbara, que es la más fotografiada y posiblemente la más hermosa del lugar, caminar por la Albarbada y subir al antiguo mercado. Cartagena de Indias es una ciudad ubicada en la costa caribeña de Colombia, famosa por su patrimonio histórico y sus playas. Entre sus principales lugares turísticos, encontramos su casco histórico, donde destacan la Torre del Veloj, la Plaza de los Coches, el Castillo de San Felipe de Barajas, el Barrio de Getsemaní, el Portal de los Dulces y la Plaza de la Aduana. También recomendamos recorrer sus murallas y admirar el atardecer desde las mismas. Otros sitios de interés son sus playas, donde destacan la Playa Blanca, la Playa Castillo Grande, la Playa de Punta Arenas, la Playa de Boca Grande y la Playa de la Península de Barú. Las Islas del Rosario Las Islas del Rosario son un pequeño archipiélago formado por 28 islas, ubicadas a una hora de viaje de Cartagena de Indias. Son sin lugar a dudas un paraíso natural, con impresionantes playas de arenas blancas y aguas turquesas. Además están repletas de corales, lo que permite practicar el buceo y el snorkel. Este lugar ofrece excelentes sitios de alojamiento tranquilo y una multitud de actividades para todos los gustos. El Archipiélago de San Bernardo El Archipiélago de San Bernardo es un conjunto de 10 hermosas islas, ubicadas en el Caribe colombiano. Estas islas son perfectas para descansar y relajarse, gracias a su clima cálido y sus maravillosas playas de fina arena blanca y aguas turquesas. Entre sus lugares más atractivos están la Playa Rincón del Mar, la Isla Múcura, la Isla Tintimpán, la Casa en el Agua y el Islote de Santa Cruz. Barranquilla, ubicada en la costa caribeña, justo en la desembocadura del río Magdalena, es la tercera ciudad más importante de Colombia y una de las más antiguas. Destaca por su cultura, ambiente, historia y diversión. Entre sus principales lugares turísticos encontramos la Catedral Metropolitana María Reina, el Paseo Bolívar, Comba Barranquilla, el Museo del Caribe y el Castillo de Salgar. Otros sitios de interés son Bocas de Ceniza, La Troja, el Malecón Puerta de Oro, el Monumento de la Ventana al Mundo y sus magníficas playas, donde destacan las playas de Salgar y la playa Prado Mar. Santa Marta es una bella ciudad colonial, ubicada en la costa caribeña del noreste colombiano, a pocos kilómetros de la Sierra Nevada. Entre sus principales lugares turísticos encontramos un maravilloso centro histórico, el Museo del Oro Tairona, la Quinta de San Pedro Alejandrino y sus playas, entre las que destacan Playa Blanca, Bello Horizonte y Pozos Colorados. Otros sitios de gran interés son La Ciudad Perdida, el Parque Nacional Tairona, Taganga, Minca y la Casa Museo del afamado escritor Gabriel García Márquez. El Parque Tairona es uno de los lugares más bonitos de Colombia, donde la naturaleza combina los picos nevados de la Sierra de Santa Marta con la exuberante vegetación de la selva, para luego finalizar en el color turquesa y la arena fina de sus playas caribeñas. Con una extensión de 12.000 hectáreas, este paraíso natural atrae a miles de visitantes, ya que ofrece una experiencia única para los amantes de la naturaleza, de los paisajes únicos y de los atardeceres inolvidables. Recomendamos visitar su playa más famosa, el Cabo San Juan del Guía, y recorrer cada uno de sus senderos. La Guajira se encuentra ubicada en el extremo nororiental de Colombia, en la costa caribeña, y es considerada uno de los lugares más bellos y exóticos del país. Se caracteriza por sus paisajes desérticos con dunas de arena gigantes y hermosas playas de aguas cristalinas bordeadas de palmeras. En este lugar, aparte de disfrutar de la relajación y los deportes acuáticos, podrás visitar el Santuario de los Flamencos, recorrer el Paseo de la Marina de Riohacha, visitar Cabo de la Vela y llegar hasta Punta Gallina. Medellín es una ciudad de grandes contrastes que supo salir de su pasado violento para convertirse en una referencia turística. Entre sus principales lugares de interés encontramos la Plaza Botero, el Palacio de la Cultura Rafael Uribe, el Parque Berrío, el Barrio del Poblado y el Barrio Santo Domingo. Además, le recomendamos subir a Mirador de las Palmas, visitar el Pueblito Paisa y hacer el tour de Pablo Escobar. Guatapé está ubicado a 75 kilómetros de Medellín y es uno de los lugares turísticos más visitados de Colombia. Destaca por sus calles empedradas con casas pintadas de múltiples colores y zócalos, dibujos y pinturas en alto relieve. Pero su atractivo más importante es subir a la Piedra del Peñol, un monolito de 220 metros de altura, que cuenta con 712 escalones hasta la cima, desde donde se observa uno de los paisajes más increíbles del mundo. Otras entidades de interés son visitar la Catedral de Nuestra Señora del Carmen, recorrer la Calle del Recuerdo, disfrutar de las vistas del malecón y navegar por el majestuoso embalse. Eje Cafetero de Colombia es sin lugar a dudas uno de los lugares más hermosos del país, que destaca por sus impresionantes paisajes y la amabilidad de su gente. Se encuentra situado al este del país entre las ciudades de Medellín y Cali. En este recorrido destaca Salento, el pueblo más famoso y turístico del lugar, que posee una belleza sin igual que parece haber salido del lienzo de un pintor. Otro lugar impactante es el Valle del Cocora, considerado un paraíso para los amantes del ecoturismo. Les recomendamos visitar una finca del café y conocer más sobre los secretos del mismo. Cali, ubicada en el suroeste de Colombia, es una ciudad vibrante que destaca por su gastronomía y sobre todo por la música salsa. Entre sus principales actividades turísticas encontramos recorrer su centro histórico, subir hasta la estatua del Cristo Rey, visitar la iglesia de la Ermita, recorrer el barrio San Antonio, caminar por el Parque del Perro y visitar el zoológico de la ciudad. Otros sitios de interés son Andoque, el Mercado Loma de la Cruz, el Boulevard del Río y el Cerro de las Tres Cruces. Les recomendamos disfrutar de algún espectáculo de salsa y aprender a bailar este ritmo en alguna de las escuelas de la ciudad. El Parque Arqueológico de San Agustín está ubicado en el suroeste del país y cuenta con el mayor conjunto de monumentos religiosos y estatuas talladas en piedra de la época precolombina. Declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, está formado por 78 hectáreas con lugares de interés turístico, como la Casa Museo Luis Duque Gómez y el Bosque de las Estatuas, en el que conocerás 35 esculturas precolombinas. Les recomendamos además cabalgar por los senderos ecológicos que pasan por el imponente estrecho del río Magdalena hacia los tres predios del parque, San Agustín, el Alto de los Ídolos y el Alto de las Piedras. El desierto de Tatacoa es uno de los escenarios naturales más atractivos de Colombia, de tierra de color ocre y gris con pincelazos del verde de los cactus. Con unos paisajes muy llamativos, se ha convertido en uno de los principales destinos de los amantes del ecoturismo. Entre sus lugares más atractivos están los laberintos del Cusco, el sendero de los Silópalos, el río Magdalena, donde podrás realizar un paseo en lancha y el observatorio astronómico. Caño Cristales es un río de Colombia, ubicado en la sierva de la Macarena, que todos los años, por un breve periodo de tiempo, entre la estación húmeda y seca, se produce la transformación más increíble. Las flores y el lagga del río se ven envueltas en una explosión de vibrantes colores. Este suceso ocurre únicamente entre septiembre y noviembre de cada año. Es por eso que este río es conocido como el río de los cinco colores, e incluso ha sido calificado como el río más hermoso en el mundo, conquistando el corazón de los viajeros de todas partes del mundo. El santuario de Nuestra Señora del Bosario de las Lajas es un templo y basílica para el culto y veneración. Está ubicado en el suroeste del país y es considerado una de las más grandes maravillas arquitectónicas de Colombia. Su importancia religiosa, su fachada en piedra, sus hermosos vitrales, sus maravillosas obras de arte y la proeza de arquitectura e ingeniería que implicó levantar la estructura en el barranco hacen que esta edificación se encuentre entre los lugares más visitados del país. La isla de San Andrés se encuentra ubicada frente a las costas de Centroamérica y es una de las islas caribeñas más bellas de Colombia. Este auténtico paraíso con playas de aguas cristalinas, arena fina y blanca y palmeras altas es sin lugar a dudas una de las joyas del país. En ella podrás relajarte, disfrutar de sus maravillosos paisajes, practicar deportes acuáticos como snorkel o buceo y visitar los callos aledaños como el Johnny Cay, Cayo Bolívar y Bucky Cay. Las islas de Providencia y Santa Catalina son dos pequeñas islas situadas en el mar Caribe, al norte de San Andrés, que destacan por sus playas mágicas con una arena blanca muy fina y aguas turquesas. Estas islas, al estar más separadas del continente, les regalan a sus visitantes una tranquilidad maravillosa, combinada con uno de esos paisajes idílicos que solo se ven en postales, lo que la convierte en un auténtico paraíso. Entre sus mejores playas, encontramos la de Bahía Manzanillo, Southwest Bay y la de Almond Bay. Con las islas de Providencia y Santa Catalina, concluimos este fascinante recorrido por Colombia. Si te ha gustado el video, te invitamos a darle like y a dejar tus comentarios sobre qué lugar te ha gustado más y por qué. Además, si no te has suscrito aún al canal, puedes hacerlo cuando gustes y así nos ayudarás a producir más videos. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!